No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada besito más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo ve irá que mi edad va a ser yo No sé qué cuento no vamos a comer Segundo bloque y antes de continuar con los cortes de pelo vamos a cortar con la escasez de dinero en tu bolsizo porque tengo una recomendación espectacular para vos Si estás buscando ganar dinero de manera fácil y divertida súmate a la red de casinos de Jonathan Bet con más de 500 cajeros activos en toda Argentina las 24 horas y mirá lo que te voy a mostrar acá en la pantalla tenés toda la variedad de juegos en línea para empezar a jugar y ganar ahora Yo este mes gané 70 mil pesos jugando al Buffalo Kings Hacé lo mismo La inversión mínima son tan solo mil pesos y mi secreto es mi cajero de confianza Matías Bet Así lo vas a buscar y encontrar en Facebook Y como mirás la noche del show te voy a dejar su número de teléfono Toma nota 9 11 56 17 21 76 Ese número va a ser el que va a hacer la diferencia hoy Así como yo sumate a la red de casinos de Jonathan Bet Ahora sí chicos seguimos con ustedes Claro que sí yo estoy esperando Viste que me afeiten familia Por eso vine un poco desprolijo hoy Porque me va a emprolijar el señor que tenemos de invitado Pero antes de seguir con él Tenemos que presentar a nuestro amigo que hoy se vino Con toda No sé qué le va a preguntar Espero no se zarpe Pero le damos la bienvenida a él Bienvenido a Matías Heich Matías querido ¡Bravo! ¿En qué andas? ¡Holi! Puede decirme va a feitar, me va a feitar ¿Qué te va a feitar? ¿Esos tres pelos que tenés? Pero tuvo cinco años para dejarte el sabor de novia Bien, bueno, bien ¿Pero qué? ¿Pero está bien o no? ¿Está bien? ¿Vos sabés que yo soy una persona de la calle que tiene la suerte de tener un programa de televisión Y que te va a hacer preguntas que la gente de la calle te quiere hacer Pero que no puede porque no tiene un programa de televisión ¿Usted le levanta en las redes? ¿Ha tenido alguna propuesta indecente? ¿Guarda? Sí ¿Sí? Como por el programa de la noche Va a las doce de la noche ¿Cómo ser que...? Y me mandaron, me llegaron varios mensajes Preguntan si tengo OnlyFans O ofreciéndome plata en dólares ¿En dólares? ¿Por hacer videollamada? ¿Qué esperas, nena? Pará, 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 pará Te voy a hacer la gran patina Pará, 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 pará O sea, te ofrecieron Nada, dólares Por hacer videollamada Hot O en Polaina ¿Qué onda? O sea, todo Todo, todo el combo Todo el combo Y sí, son dólares, mamita Es todo Bien Es mostrar todo Yo me imagino ahí la situación La novia Sí, dale para adelante Con eso no Trabajan juntos Y se nos complementamos Pim, potocó un poco allá Y se va a hacer Barber Y dice La novia pensó El Cerro de las Rosas Yo parte mujer Vos parte de hombre Estética Vio el redondo ¿Y cuál fue tu respuesta? No, no contesté O sea, a uno que me pregunte Archibaldizaz A los que me preguntan Una vez yo vendí un curso Y me preguntaron Hola, ¿Vendes contenido? Y le digo No, todavía no O sea, como que estaba por sacar Y me pone No, pero tuyo Me pone Estamos hablando del pelo, ¿verdad? O sea, más eso Que por ahí a lo mejor Te puede poner incómodo Pero vos que te lo tomas Te lo tomas de risa No, me das risa O sea, no es que te ofendés Ni que los bloqueás O sea, no pasó más de eso No es que nadie te acosta Te dice Me manda un mensaje Y por ahí le muestro a mi hermano Y nos reímos ¿Y alguien que ha sido por el lado O sea, más tranca Solo porque le gustás Onda, levante Che, qué sé yo No, no, por hacer tu plato Hola, me vine a portar el pelo Pero viniste ayer Bueno No, conocido así, ¿no? Que yo lo conozca Pero sí O sea, me llegan solicitudes Sospechosa Quiero que sea mi novio O cosas así O en los comentarios también Un montón más que todo Bueno, bien Aquella de menos de un metro cincuenta Es más mala que el cáncer O se ríe también de la situación Y no, a veces no A veces no Y bueno Y bueno, es el precio de la fama Mamita Bueno, pero está bueno O sea, está bueno Que lo manejes así relajado Sí, sí Y también está bueno Saber que uno tiene ese poder Digamos, del carisma De decir a lo mejor Que le gustas a la gente Primero por tu labura Después a lo mejor Por tu imagen Le caes bien Y está bueno Y está bueno que no te afecte Viste Que no hay ochet Sí, por una cosa o la otra La gente te sigue Y bueno Sí, sí Hay de todo en la viña El señor Hay que aprovechar Hay de todo ¿No pensaste De tener olifán? No, no Todavía no Todavía no Yo tengo un amigo En Nueva York Que se dedica A reclutar gente Yo me llevo una comisión Nomás Pero bueno Vos fíjate ¿88%? Una pequeña comisión Un 50-50 Dice Es de la comisión Escucha ¿A dónde te ves Dentro de 5 años? Y la verdad O sea No me imagino Porque hace 3 meses Siempre decía Como que me gustaría Ser como un poco Más reconocido En el trabajo que hago Y pasaron 3 meses Y ya tengo Como un montón de seguidores Entonces Vamos Muy bien Bien ¿Vas ahí por más? Sí, obvio ¿La cantidad de seguidores Te repercute a la hora de Por ejemplo De las ventas De las ventas Te ofrecen marcas Colaboraciones O hacer cosas O es solamente Like Y comentarios Y no hay otra cosa No Hace poquito Me llego De un casino También Para hacer publicidad Pero sí Me llega mucho Como publicidad Y todas esas cosas Y por ahora Agarraste algo Agarré lo del casino Y hoy me hablo justo Así que Vamos a ver Para adelante Bueno, muy bien Aguante Igual te digo Que el mejor casino De Argentina Por supuesto Es la red de casino Y Jonathan Met Si Si no te quedó claro Te volvemos a repetir Si no te quedó claro Fíjate vos Fíjate vos Analizalo Como Gaby Como Ivi Como Mati Siempre van apostando Y siempre van hacia adelante Nosotros seguimos apostando Vamos adelante Voy a apostar por Gaby Porque después de la pausa Se viene echado barba Y bueno Quizá lo mejor Un cero acá Me gustaría que te juegues Y que te hagas una ceja Con Alci ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor? Que capaz que no te cope Al papu Creo que viene papu Hacer la ceja En cinco días te crece A vos te estamos diciendo Deja que quiera la pelota al otro Te animás a hacer una ceja Un cortecito ¿Te quedaría bien Un cortecito? Trata de hacer Pausa Con las fachas que tenés Dolinita dice Gaby Claro Pausa y vemos Y me hago las leñas y las cejas Y después hago OnlyFans No A ver ¿Vas a hacer OnlyFans o también? Compa ¿Qué le parece esa morra? La que andá bailando sola Me gusta pa' mí